Estábamos entrenando muy bien, muy fuerte, más que nada estábamos entrenando a lo seguro, estábamos entrenando cosas que vamos a hacer seguramente en los combates importantes y eso era lo que se buscaba, que estuviéramos teniendo ese fogueo. Sí, fue de suma importancia trabajar con los petos y la verdad que estuvimos haciendo combates con los coreanos, con los petos y la verdad que yo me sentí muy bien y muchos de mis compañeros también se sintieron muy bien, así que hay que seguir trabajando con ellos y vamos a seguir adelante, ahora trabajando con el sistema aquí en México. Sí, obviamente cuando se va a Corea siempre es de gran uso y más que nada también podemos aprender de algunas cosas que están haciendo los coreanos, de su manera de entrenar y también estuvimos, todo lo absorbimos. Sí, vamos a estar entrenando muy fuerte y va a haber una fuerte carga de entrenamiento, así que tenemos que estar preparados y todo con miras hacia el campeonato mundial y pues con el favor de Dios, Dios va a poner a todos en su camino.